Al iniciar formalmente la consulta sobre el Tren Maya, con la publicación hoy de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, el gobierno federal determinó al tramo Cancún-Tulum como el corredor más rentable en donde existen ya los derechos de doble vía y condiciones favorables de mercado. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó junto con el director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, la subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez y el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, la convocatoria a la consulta en español y maya. López Obrador detalló que la obra con una inversión de 120 mil millones de pesos se hará con recursos propios y beneficiará a 12 millones de habitantes de los cinco estados, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, por donde pasará el Tren Maya y a 17 millones de turistas que visitan la región. Como complemento a esa consulta general se realizará de manera específica una consulta indígena que consistirá en un diálogo directo con las comunidades ubicadas en el trayecto de la obra. Para tal fin se convocará autoridades ejidales, comunales y tradicionales de las 3.425 comunidades indígenas y a 160 ejidos contemplados en la consulta. Como parte del protocolo de esta consulta se regionalizó la zona para ubicar 15 sedes en donde se llevarán a cabo las asambleas. Primero las asambleas informativas entre el 29 y 30 de noviembre y después las asambleas consultivas entre el 14 y 15 de diciembre. Cuatro de estas 15 sedes corresponden a Quintana Roo en Reforma, Bacalar, Xulja, Autónpe Blanco, Izahil, Felipe Carrillo Puerto y Cobá, Tulum se llevará a cabo el 30 de noviembre la asamblea informativa y el 15 de diciembre la consultiva.